Un pilar prefabricado de sección cuadrada de 50 x 50 cm recibe una carga puntual vertical importante de una jacena de hormigón, también prefabricada, que se apoya sobre ella en un neopreno, centrado en la sección transversal del pilar en coronación de 20 x 20 cm. Comente cómo se distribuyen las tensiones de compresión en la parte superior del pilar. ¿Aparecen tracciones en la parte superior del pilar? En caso afirmativo, ¿cómo se dispondría la armadura para resistir dichas tracciones? Realice como mínimo un croquis para complementar la respuesta a esta pregunta. Estamos ante un caso de una carga aplicada sobre un macizo, una carga concentrada, y por lo tanto en la zona superior de este pilar no sería válida la hipótesis de Saint-Benant. Saint-Benant dice que dos sistemas de cargas equivalentes generan mismas tensiones a una distancia igual al mayor canto de la pieza. Por lo tanto, la hipótesis de Saint-Benant, si aquí tenemos 50 cm, pues sería aproximadamente válida, pues también si bajamos aquí aproximadamente 50 cm, aquí tendríamos unas tensiones de compresión que serían homogéneas en todo el pilar y esas tensiones serían la fuerza que actúa P partido por el área del pilar, ¿de acuerdo? El área del pilar que es de 50 por 50. En cambio, está claro que justo aquí arriba solo tendremos tensiones debajo de la placa, con lo cual las tensiones de compresión se van a tener que abrir de la zona sobre el pilar a de la zona bajo el neopreno, perdonad, a toda esta zona de aquí. ¿Cómo va a ser? Pues si pintamos más o menos, sabemos que aquí tenemos un eje de simetría, este ejercicio es simétrico, vemos que las tensiones que vienen más para acá, pues girarán, vendrán aquí, vendrán así, estas de aquí bajarán recto, aquí vienen rectos, vienen así, así, más o menos, la doble curvatura aquí se abren, este sería el flujo de las tensiones de compresión. Por tanto, fíjense que aquí bajan rectos y luego se abren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si aquí baja y luego se abre, tendrá que aparecer también una compresión en este sentido, que es el responsable de que las tensiones al bajar se abran. Y luego, por aquí, al revés, vienen aquí y vuelven, ¿de acuerdo? Vienen aquí y vuelven. Aquí hay un punto de inflexión aproximadamente, con lo cual, en esta zona de aquí, tendrá que aparecer una tracción. ¿Vale? Por lo tanto, sí que aparecen tracciones en la coronación de un pilar, prefabricado en este caso, cuando ponemos una carga puntual en una superficie pequeña, ¿de acuerdo? Esas tracciones, T sub D, ¿cómo las resistiremos? Pues las resistiremos con armaduras que vayan en esta dirección y, evidentemente, en un plano 90 grados, pues habrá que tener en la otra dirección. Pondríamos una armadura acortante, o una armadura, en este caso, para resistir este tirante, que sería equivalente a un cerco cerrado, ¿de acuerdo? En el que podría tener también, si fuera necesario, algunas ramas intermedias. Esto se expondría en la zona superior del pilar. El esquema de vilas y tirantes que haremos será discreto, pero realmente el fenómeno es un poquito más continuo, con lo cual, en toda la parte superior del pilar, vamos a poner esta armadura acortante. No vamos a entrar en los detalles numéricos, no es el objetivo de esta pregunta, pero sí que os recomiendo, por ejemplo, que consultéis la instrucción EH, en el que aparece el modelo de vilas y tirantes para una carga sobre la coronación del pilar y veríais exactamente las distancias que aquí se deja. Si esta distancia la llamamos A, pues se puede dejar 0,10A sin necesidad de cercos y luego hay que poner la armadura acortante. Pero lo importante es saber, que las tensiones de compresión se abrirán, que la hipótesis de Saint-Bernand que habéis visto en estructuras 1 en resistencia de materiales es válida a una distancia igual al canto del elemento en el que tenemos unas tensiones repartidas y lo demás tenemos que resolverlo en la parte superior con un esquema de bielas y tirantes y a la armadura de cortante que venga del cálculo del cortante o para evitar el pandeo de la armadura comprimida habrá que añadirle esta armadura. De acuerdo, que en principio serán cercos que también podrán tener algunas ramas intermedias. Muchas gracias por vuestra atención. ¡Gracias!